Hola, aquí de nuevo mis pequeños rayitos de sol, yo soy Dani y ¿cómo nos trata la cuarentena de estos días? Ya sé que siempre les pregunto eso, pero pues quiero saber un poquito más de ustedes. Yo la verdad es que me la he pasado bastante ociosa, yo sé que es un tiempo en el que te dicen aprende algo nuevo, haz esto, haz lo otro y pues sí, la verdad es que me he estado echando unas clases en el Skillshare del Lettering. Pero aparte de fuera de leer y estar metida en YouTube y Netflix, la verdad es que no he hecho mucho. Ustedes díganme si han sido más productivos, si han hecho más ejercicios, si han hecho más cosas, quiero saber todo. Y bueno, como les decía, he estado metida en YouTube y he estado viendo booktags del año de la canica, así que me encontré con este por ahí, que es el video que vamos a hacer ahora, es el color booktags o bookcolor tag, algo así, no estoy muy segura del título, pero esto es lo que vamos a estar haciendo hoy, así que yo les voy a dejar obviamente enlazado de dónde saqué el video y quién es el quedo original, pero fuera de eso, vamos a empezar. Y antes de comenzar, te recuerdo que puedes suscribirte a este canal, picándole en el botoncito rojo que está abajo que dice suscribirse y le puedes picar a la campanita de junto para que YouTube te avise cuando suba video. Y ahora sí, vamos con el tag. Ya saben que si me ven volteando para allá, es porque ahí está la pantallita y luego esta cámara extraña deja de grabar y si me ven volteando para abajo, es porque aquí tengo el teléfono con las preguntas, así que empecé. Elige un color y agrupa todos los libros de ese color. Voy a elegir el color amarillo con tendencias hacia el crema, porque si no solamente tengo tres libros y esto no va a ser divertido, gente. Ya vengo. No saben la que pasé para sacar todos los dichosos libros amarillos. Ustedes no lo saben porque no lo ven en cámara, pero bueno, aquí arriba sí se me dio nota que tengo un librero, pero a mi lado, no exactamente a mi lado, un poquito más hacia allá de la habitación, hay otros dos libreros y uno de ellos está saturado de libros. Hay libros encima de libros que tienen libros encima, entonces tuve que sacar y hacer un tiradero para poder sacar todos. Ahorita se los voy a enseñar. Esta es la pila de libros amarillos y como color cremita. Ahí van a poder ver más o menos los títulos. Dos, enseña todos los libros que tienes de ese color. Y bueno, vamos a empezar con... Cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Me andan hablando, perdonen. Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. Flores en el Ático de B.C. Andrews. Persuasión de Jane Austen. La saga de todos los chicos que me enamoré de Jenny Han, que son... To All the Boys I Love Before. P.S. I Still Love You. Y Always and Forever Largin. Tenemos Forastera de Diana Gabaldon. La colección... Bueno, no la colección. Los estoy coleccionando. Pero los libros especiales de las casas de Harry Potter. Obviamente yo los tengo en amarillo porque soy Hufflepuff. Y en esos tenemos Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y Harry Potter y la Cámara Secreta. Este todavía tiene plastiquito. Pedro Páramo de Juan Rulfo. El Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Este lo empecé a leer, pero... Dios, Tolkien es un poquillo denso. Entonces... Me quedé como... Ay... Y... ¡Ah! Voy a ir a mirar. El tomo 1 y el tomo 2 de Los Miserables. Que vean esto. Y esto es uno de esos libros que están sin espacio y todo pegado. Y solamente lo separan capítulos. Así que... Y es de idioma antiguo. 3. Sepáralos en filas de leídos y no leídos. Pues estos son los que ya leí. Y estos son los que no he leído. El último, el de Persuasión. No me acuerdo si ya lo leí o no lo he leído. Así que lo puse en esa pila. Pero en realidad ese es como el de en medio. Porque no estoy segura. Ahora dice... ¿De estos, cuáles tienes más ganas de leer? Pues el que tengo de verdad muchísimas ganas de leer es el de Forastera de Diana Gabaldón. Creo que esto ya lo había hecho en el video pasado. Me encanta la serie de Outlander. Tengo muchas ganas de leer el libro. Entonces, ¿cuál es tu libro favorito? Como no los he leído todos y dentro de los que he leído, creo que mi favorito va a ser... Flores en el ático de Bici Andrus. Este libro es precioso. Está súper marcado por mí. Tengo muchas ganas de leer la siguiente entrega. Pero ya me comprometí, ahora sí, al fin con el de La brújula dorada. Entonces, quizás después de ese, lea la continuación de este. Aún no estoy muy segura. Ya les estaré informando. Está difícil y obviamente es de entre estos ediciones especiales de Harry Potter. Y creo que me voy a ir por el de la cámara secreta. Se los voy a quitar del plástico porque creo que les está como súper deslumbrando. Unos momentos después. Se los voy a enseñar como en contraste con la de la piedra filosofal. Que también está bien bonita. Tiene... Espero que puedan ver ahí. Tiene esto en relieve, el tejón y todo, como grabado. Y esa parte brilla. Todo lo demás está así como en mate. Y de hecho atrás tiene el fantasma de Hufflepuff. El fraile gordo. Que también está así como brillosito. Está súper bonito. Y obviamente de adentro. Y obviamente adentro también el libro está divino. Pero ese no es mi favorito. Mi favorito es el otro. El de la cámara secreta. Y ya se lo saqué del plástico. Y vean. Este está todavía más bonito. Tiene la abejita. Y aquí como el marco emplateadito. Igual este está en relieve. Y tiene este acabado brillosito. Y del otro lado tiene como el libro anterior. Pero aquí tiene el sello de Hufflepuff. Igual en este acabado brillosito. Súper bonito. Y pues sí. Mi idea es tenerlos todos de esta colección. De los 20 años. Así que si ustedes ven que ya está como el siguiente. Por favor avísenme. Porque los quiero mucho todos. Y cuál es la portada que menos te gusta. Creo que voy a elegir la de Asesinato en el Orient Express. No porque no me gusten estas portadas. Porque créanme que a mí me encantan los diseños súper sencillos. Súper minimalistas. Y plastas de color. A mí eso se me hace súper bonito. Que va como que de todo lo contrario. Que también me encanta. Que es como lo súper barroco. Y súper adornado. Pero bueno. Esos contrastes que uno tiene en la vida. Pero sí. Porque fuera de eso. Casi todas las demás portadas son como fotografías. O son pinturas. Entonces creo que esta es la que menos me gusta. Aunque realmente también me gusta bastante. La siguiente es. Un libro amarillo que quieras comprar. No tengo pensado comprar un libro amarillo específico. Quizás el siguiente de estos de los de Harry Potter. Se los voy a dejar aquí. Pero algún otro. Es que. Gente. O sea. Yo no sé ustedes. Pero yo no compro los libros por el color de la portada. Los compro porque me interesa algo de ellos. Entonces. Sí. O sea. Si veo otro libro y es azul, verde, morado, gris. La verdad no me importa. Si me llama la atención. Lo que viene adentro es que lo compro. Pero. Fuera de este Harry Potter que les digo. Voy a buscar en Goodreads. Algún. Otro libro que me llame la atención. Que sea amarillo. De acuerdo. No es exactamente amarillo amarillo. Pero tiene amarillo. Y es el libro de Dune. De Frank Herbert. Yo ya había visto la película anterior. Que hicieron. Tengo entendido que van a sacar otra película. Entonces. Obviamente. También la quiero ver. Pero. Aún más. Tengo ganas de leer la novela. Les voy a dejar aquí la portada. Y van a ver que no es amarillo amarillo. De hecho. Tiene un poco de todos los colores. Pero. Es lo más amarillo que tengo. En mi lista de Goodreads. De cosas que quiero comprar. Y leer. Y para finalizar. Algo amarillo que esté. Cerca de ti. O tu librero. ¿Qué librero? Bueno. Les voy a enseñar dos cosas. Una es. Esta calcomanía que tengo aquí. De The Little Wizard. Para los que leyeron el principito. Pues. Van a tener como que esa referencia. La compré. Si mal no recuerdo. En una de estas expos de Harry Potter. Que luego hacen. Y la tengo aquí. En. Uno de los cubos. De mi librero. Junto con. Muchas otras cosas. Y la otra cosa amarilla. Ahorita se las enseño. La otra cosa amarilla. Es. Este. Cocito de Budetama. Que compré para mi maleta. Si. Mi maleta está cerca del otro librero. Es de estas para. Viajar. Que llevan tu dirección. Y todo. Por si se te pierde la maleta. O si. No te la envían con el resto de tu equipaje. Ya se las había mostrado. En un video anterior. Que es el video. Creo de. Cómo hacer maleta. Se los voy a enlazar por aquí. Por si. No lo vieron. Y para que. Sepan también. Cómo hacer una maleta. Entonces. ¡Muy! Estas son las dos cosas amarillas. Que hay cerca. De mi librero. Y de mí. Y pues esto es todo por el video de hoy. Quería entregarles algo como ligerito. Y padre. Y pues vi este tag. Y me gustó muchísimo. Entonces dije. ¿Por qué no? Así que. Si le gusta. Por favor. Recuerda darme un like. Y si no te gusta. Y no te sirve para nada. Pícale dos veces al dislike. Yo entiendo el disgusto perfectamente. Y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Con el wrap up. Bueno. Ya ustedes ya lo verán. Para que sientan conmigo. Así que. Nos vemos a la próxima. Bye bye. No olvides compartir el video. Me sirve muchísimo. 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 No olvides compartir el video. 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 No olvides compartir el video.